Bueno, mi hermana ya está en su patio del diablo Mirad, mirad este pantalón Es que el patio del diablo va a ti, ¿eh? Me encanta el asma ¿Cuál crees? Me encanta Ay, me encanta una parquita así, pero de parca De la materia parca Todo lo que me gusta siempre es, claro, de verdad No sé cómo lo hago, ¿eh? Sí, sí, es bonito, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, claro Es de señora de 40 años O sea, qué experiencia, ¿eh? Sabía dónde ir a buscar el cordón y todo ¿Cómo te queda? Muy largo para ti O sea, es para que lo lleves cruzado, este bolso Bueno, pero para hacer pequeño, ¿eh? Sí, sí Pero sí, tienes razón Pero tienes razón A mí me gusta todas estas cosas, amén También me puedo coger algo de aquí, no quiero decir Ay, me he enamorado Qué bonitos que son Ay, por favor No, pero ¿has visto? Es que es un chorro de agua esta, tío Qué rabia Ay, largos, estas a mí me encantaría, ¿eh? Me tengo que hacer los agujeros Si no me los hago porque soy un vago sin vergonza Bueno, ¿sabes por qué no me los hago? Porque me han visto que se me infecta otra vez Gracias ¡Mario! Estoy con los asuntos Todo bueno, ¿eh? Sí Tento en lo que cabe Te quedan 15 años para ser mono, tata Tranquila Tranquila 20 euros vale este top Hombre Es así un top lancero Hace como 4 años que se llevan así Bueno Otra desgracia para nosotras Y ahora el primax O el irro así, no sé que está más cerca A mí me encantan nuestros guiris O sea, de verdad No sé si nos escuchas Que me da mucha rabia lo del audio, ¿eh? Me sale fatal Sí, me lo escucho Vamos a ver Así nos usando algo para ti Venga, díselo bien claro Nada de interesante O sea, de verdad esto es muy fuerte porque estamos en el patio del diablo de mi hermana parte 2 y los precios son de 28 euros el make-up o sea ni que fuera fendi sabes o sea muy muy fuerte la verdad pero bueno bueno mi hermana está súper contenta porque hemos ido perdona la gafas te la va a dejar no yo qué sé yo sí por mí sí pero luego te enfadas conmigo mira mira bueno mi hermana está súper contenta porque hemos ido a comprarme el beca súper bonita por ser de la tienda de la marca me ha quedado a la mitad de precio está súper bien 10,50 todo hecho con productos naturales súper bien me han regalado este gel de litchi que huele súper bien huele a litchis es una bruma y nos han regalado esta bruma la bruma de la Josie lo veis 97% de ingredientes naturales no lleva ni alcohol no que el alcohol viene de botánica de botánica al origen que es fenomenal ahora nos lo vamos a echar a la bruma pero no grabamos haciendo la bruma de la Josie y mira feliz de nivel 24 bueno esta mi hermana la hace feliz un calendario a mi hermana aunque ella lo nieve la hace feliz ¿te la he hecho a ti primero o a mí? no a las dos que me encanta no que este hay que echarlo al aire que te caiga no directamente me pican los ojos super heavy si el alcohol es botánico comentario algún biólogo algún biólogo sé si nos ha tenido una chica majísima que estamos muy contentos cuesta tanto que te atiendan bien en barcelona y ahora llegar aquí y que lo hagan la verdad yo ya me di cuenta una vez que me fui a inglaterra que yo tenía que cambiar cash y yo allí en cataluña mira enfócame bien claro allí en cataluña me dicen para pedir esto tienes que pedirlo online y te tarda cinco días y yo creo que no más de cinco días y entonces le digo yo no digo si yo me tengo que ir a inglaterra y entonces yo tenía un viaje a málaga curiosamente bien málaga me fui a una casa y le digo a la chica ay por favor pero así yo pido al se se pidiendo bendigando bendigando que triste que han pagado sólo lo que pedidos que te dices y le digo y por favor digo no nos pueda usted hacer este cambio me dice ahora mismo señora sin cita sin nada es fuerte el otro filtro porque claro acompañada es normal pues estamos mal acostumbrados bueno vamos a entrar al primar que momentazo de españa pues seguramente a mí me rica los ojos damos va a echar medio kilo mi hermana para demostrarme su amor me echa mucha cantidad buena en la colección madre madre deus hay una colección de rita ahora la cantadora pero a mí me parece un triste la colección pero estas botas cuando estás es sencillo estricto la lluvia la broma pero creo que era de palmeica bueno el primar sigue como siempre para el grato primero a mí de grabarme así porque a lo mejor no se echan por hacer eso pues porque a los aidanis los echan de los primar exportados de algas tú te prefieres vainilla o cocoración mejor yo creo que sí no que mal se va a escuchar este vídeo que rabia me da qué contenta por 10 euros todo lo que me lleva donde en qué sitio viva más ninguno yo me voy a hacer rato escúchame yo me voy a hacer mi tarjeta de los shows también claro para que mis cumpleaños me regalen cosas que todo lo que quieres de dinero chicos es que me ha miedo grabarme así porque me veo que nos echen todo lo que tengo me lo quitan de la mano mira esa botellita patita que luego no tienes botellas una botella de barbie camino me gusta el logo este nuevo te estabas mirando lo de la bruma gitana porque te conozco más que tú a ver qué bonito te gusta el cheto te gusta ser cheto para completar el estereotipo homosexual es un icono homosexual, pero yo no lo sabía, y no en plan guarro, sino en plan bonita. Qué huevos tiene, se lo quiere poner entero. Ah, no, es solo una capucha. Bueno, perdona. Mira. ¿Por qué no me está grabando? Yo te grabo todo el rato, no te curro. ¿No te curras el contenido? Sí, te estoy grabando. Dijiste en el vídeo del brasero. Me voy a currar los vídeos a partir de ahora. Porque has dicho que no se puede grabar y tú estás bailándote aquí una... Y no sabe nadie nada. Ha dicho, la chica se la ha probado. Sí, sí. Mira, de Squirtle, de Pikachu... Hombre, es que esto sería un puntazo, ¿eh? Pero 20 pavos, me veo muy caro. 20 euros. Creo que no lo vale. Y este, claro que no. Claro. Mira, nos ponemos. Qué pernita más grande. ¿Cómo pongo? Sí, sí, todo es lo mismo. 20 euros. No, porque acabo de ver 16 euros. Pero, ¿por qué es azul? Esto es júdizo. Nada, que me joda viva. ¿Tama? ¿Cómo, perdona? ¿Dónde está el Pixar Hut? En esta vida... ¿Qué sabe nadie? ¿Cómo vamos a editar todo esto? Tenemos casa para decorar. Tenemos casa para decorar, pero lo que no tenemos es un gato gomao. Tenemos un gato Spoil. ¿Cómo se dice Spoil en español? ¿Cómo? Spoil. Sí, eh... Que no está educado. Un caprichoso. Ay, 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 ay. A ver, yo creo que deberíamos dejar de grabar. ¿Por? Ojo, ¿ojo? Yo creo que deberíamos dejar de grabar. ¿Por? Ojo. Yo en nuestro brasero, vete que me quiero ver reflejado, yo en nuestro brasero, Naruto, mira para la miniatura Si la gente se queda sorprendida, papá yo esto lo puedo 14 pavos te has apagado, y te el mundo mirándote, mi cosa, soy una peregrina, soy una peregrina, quítatelo ¿Por qué no me lo puedo contar? Bueno, me encanta ese aire, claro, lo flipa Bueno, después de estar aquí 5 años, hemos llegado a por lo que habíamos venido en principio, que es las zapatillas de estar por casa Este es lo que te dijiste, ¿no? Sí Tienen, que sea, 5 y 1 metros Tata, pero tienen que estar durante todo el año Ya Sí Tengo una 48 Bueno, ¿cuarenta años no es? Me van a entre mis bebés y una 43 Me van a entendiendo las velocidades afogadas y de todo Cuito Un monstrucito a К物an Un comprar bufón no todo podían ser brumas de coco pero no te cubren todo el pie no, para ti yo no quiero yo me apuesto que te van bien pero yo estoy malo que yo no lo quiero me gusta, me conformo porque no estoy tan bajo el pie, me gusta pues nada ya, ya, también pero no ya empezamos a colapsar ya lo estoy viendo no hay precio esta es la L que es mi talla aquí la pones 9 vamos estoy dignando a ver, no puedo más tomar si no te gusta las veo ni chicha ni limonada ¿sabes? a ti te han gustado las climas porque eres así más del tiempo si, si, como se han vendido las que las gustan hermanas es así a ver es que no veo, se me duelen mal las voy a quitar y ya, 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 ya espera, si tiene señal no hay solo hay pero creo que no hay la sudadera y la manta me dan un cabrón 5 es demasiado está haciendo muy fuerte es que esto es muy fuerte bueno, esto es el paroxismo estamos en la cola y me duelen las, me duelen los pies me cuesta respirar son las 7 o sea, no saber cuánto tiempo llevamos aquí esto es las velas solo es cuando entras pero no cuando sales muy fuerte esto es para comprar dos zapatillas sí, claro pero bueno, no ha venido muchas luchas porque yo la manta que habéis visto de Naruto no me la he cogido la acabo de dejar soy responsable con mis finanzas y aparte que digo es que no lo voy a usar es que no lo voy a usar dos veces y me lo voy a usar más o sea, bueno, bueno la cola que me he hecho a ver si no se ha pasado nada y vamos a cerrar el vlog y nos han robado en el coche o sea, nos hemos dejado el coche abierto y nos han robado acá ha venido un coche y ya nos llaman así sí y entonces el vlog es un euro y yo nunca he hecho un efectivo vaya a buscar la verdad que era gratis era una zona blanca era una zona blanca no, era gratis pero bueno, que nos querían hacer pagar y ya nos hemos puesto nerviosos y todo y nos hemos dejado el coche abierto suerte que yo siempre he sido un pesado con mi hermana la doble de que la mochila con la cámara lo he dejado en el maletero y las patatas sabores de la escena las he escondido debajo del abrigo no sé por qué lo he hecho porque yo sé que el coche lo cerramos pero lo habré hecho para que no rompieran el vidrio o algo y habíamos dejado plátanos a la vista ¿qué ha pasado con los plátanos? no, no, no o sea alguien ha ido a su coche y se ha llevado a los plátanos estaba lo que se ha abierto teníamos los grabadores sí que nos esconden la mano no sé por qué lo hagan lo instintivamente lo instintivamente imagínate a ver que no había lo que ha hecho espero que no me haya robado pero mira aquí hay un peine la crema de cigre hay unas gafas no se han llevado las gafas no se han llevado ni a morar qué fuerte se nos han robado los plátanos o sea es muy fuerte ¿cuánto sabía? bueno, allí hay un plátano más limpio bueno, nos despedimos aquí ¿vale? creo que os haya gustado el vídeo es un vídeo un poco extraño de blocas sin fumar el octubre a la fin de fin así que nada bendiciones vamos a por ello vamos a llevar a casa vamos a sacar a vosotros a casa y va, ven vamos a por ello bendiciones don't flush gracias gracias